Quiero empezar con una pregunta. ¿Vale? Es una pregunta que he escuchado en un podcast, que escucho con frecuencia, y me ha fascinado. ¿No lo escuchas con cascos? Sí, ¿por qué? Es que se ha hecho con frecuencia, no con cascos. Vale. Si pudieras tener tus vacaciones ideales, o sea, imagina tus vacaciones perfectas, ¿vale? En el lugar que tú quieras, con la persona o las personas que tú quieras, haciendo lo que sea. O sea, puedes tener las vacaciones que quieras durante un mes, pero luego no te acuerdas de nada. Se presupone que son vacaciones de un trabajo, entonces te han pagado... Pero solo no me acuerdo de nada, ¿no? No me acuerdo de nada, pero... De absolutamente nada. Y evidentemente no puedes tomar fotos ni escribir cosas, porque es un poco trampa. Pero lo que yo ya he hecho, aunque luego yo no lo recuerde y no tenga ninguna constancia de ello, física, sigue estando hecho, ¿no? ¿A qué te refieres? Es decir, sí, si matas a una persona, podrías ser acusado de ese crimen, sí. Vale. Quiero dedicar esas vacaciones a todos los gastos pagados, viajando a Estados Unidos, India, Inglaterra y demás, donde hay concursos muy fuertes de dinero, como el Ahora caigo de aquí, pero bien, tirando suerte en cada uno de ellos durante un mes. Y oye, eso que me llevo. Pero esas son tus vacaciones ideales, Rubén. Soy de barrio, digo, mis vacaciones... Bueno, todo el mundo tiene unas vacaciones ideales. En la playa, o en la montaña, o en el sur, o en el norte, con mucha gente, con amigos, con tu pareja, con tu familia, solo, no sé, las vacaciones ideales. Mis vacaciones ideales serían, salgo del Cabo Finisterre el día uno de ese mes, a las cuatro y media de la tarde, después de comer un buen pulpiño a la gallega, me dirijo al Nuevo Mundo, no sé cómo, no sé qué enlaces hay Finisterre Nuevo Mundo. Renfe sé que no hay. Bueno, y si lo hubiera, seguramente tardarías como tres años en llegar. Y... ala, ala, ¿qué dices? ¿En Renfe? ¿Si el Renfe vuela? O sea, ¿cuántas paradas va a haber en el océano, Diego? Tiene sus momentos, Renfe. Y si es capaz de tener problemas entre Madrid y Aranjuez, imagínate si tiene que cruzar un océano. Pero bueno, continúa. Supongo que mis vacaciones ideales empezarían cuadrando mis horarios para poder asistir a un torneo de cartas grande, empezando mis vacaciones como eso. Preferiblemente sería el Grand Prix que se celebra cada año en Nagoya o una ciudad, no sé si es Nagoya, pero voy a tirarme el pisto y decirlo como si fuera así. Una de las ciudades japonesas en las que hay un torneo de Magic Dathering. Y jugar todos los torneos paralelos que pudiese durante esos tres, cuatro días que dura ese evento. Y el resto quedarme en Japón, visitando Japón. Y comiendo carne de Kobe como si el día de mañana el Kobe estuviese extinguido y fuera todo culpa mía. Vale. Ahora que tenemos una idea de cómo serían tus vacaciones ideales. ¿Aceptarías tener esas vacaciones ideales durante un mes si luego no te acordases de nada? O sea, en tu memoria será como 31 de un mes o 30 de un mes y enseguida el día 1 del mes. O sea, de los dos meses siguientes. Es decir, ese mes absolutamente eliminado. ¿Aceptarías? ¿Por qué no lo iba a hacer? Quiero decir, ¿qué perjuicio conlleva no hacerlo, no recordarlo? Lo bonito de hacer algo es recordarlo. Piensa que para ti puede que sea un mes muy bueno, pero para ti será como si de repente hubiese pasado un segundo y hubieses perdido un mes de tu vida en nada. No, no. A ver, vale. Yo entiendo que sí. Que si digo, oh, vaya, no he hecho la colada este mes. Qué mal. Qué mal. Pero en la vida real yo personalmente prefiero disfrutar un mes y luego no recordar nada. Va, seguir una rutina. Porque encima estamos planteando que yo tengo un trabajo fijo en el cual tengo vacaciones. Eso ya empieza por wow. Obviamente hay cosas que no recuerdo de toda mi vida. Recuerdo lo muy bonito y lo muy feo. Lo por medio, ¿no? O sea, quiero decir, no me importa tener un lapso de memoria más. Quiero decir, no recuerdo nada de lo que hice en sexto de primaria. ¿Qué más da perderme un mes? O sea, yo en principio tenía la misma opinión. Es decir, son unas vacaciones que supongo que van a ser muy chulas. Porque si son mis vacaciones ideales, pues va a ser genial. Y si luego no me acuerdo, pues no pasa nada porque ya lo he disfrutado. Pero no sé. Hay algo que no me cuadra. Es que para mi gusto, es decir, el hecho de levantarme un... Imaginaos que ha sido este mes, ¿vale? Que yo me he dormido el 30 de septiembre, ¿vale? He amanecido el 1 de noviembre, justo después del día de los muertos. Veo que tengo una maleta deshecha con cosas. Miro mi cuenta y hay dos sueldos. De golpe y porrazo, dos sueldos. Me miro, estoy bien, sano. No me ha tatuado a ninguna persona indígena. ¿Qué más quiero? Es que hay algo acerca de perder todo un mes de tu vida, que es esencialmente lo que estás haciendo. O sea, vale, tienes un sueldo. Es que no lo he perdido. Pero... Quiero decir, suponiendo que no haya problema de dinero y suponiendo que... Vale, o sea, simplemente el hecho de perder un mes de tu vida no me atrae la idea. Por mucho que haya sido un mes muy chulo, si no te acuerdas de nada, al fin y al cabo, lo que nosotros sabemos de nuestra vida es lo que recordamos de ella. Entonces, si no nos acordamos de nada, es como perder un mes. No sé, a ver, sí que es cierto que luego cuando seas mayor te va a dar igual porque no te vas a acordar. O sea, no te vas a acordar ni del mes anterior ni del siguiente porque se te va a ir yendo la cabeza poco a poco, ¿no? Pero es que vas a perder muchos meses de tu vida en tu vida. O sea, para ti, levantarte la mañana e ir a las ocho de la mañana a trabajar y volver a tu casa a las diez porque te toca... Pero cuando digo que lo pierdes, no me refiero a que no lo utilices para vivir la vida que tú quieres porque nadie en este mundo vive la vida que quiere. Me refiero a perderlo literalmente. O sea, no acordarte. A que deje de ser parte de tu experiencia. Si yo te pregunto lo que hiciste el 12 de julio de este año, ¿me sabrías decir qué has hecho? Entiendo lo que dices. Esa es la cosa. O sea, ahí es donde quiero ir. No al dinero. Pues es que es obvio. Quiero decir, tú querrías tener 30 días como el jueves 12 de julio de 2018 que no recuerdas. Es decir, ¿prefieres eso, no prefieres eso a tu vida diaria? Pero es que tú piensa en la experiencia que vas a tener tú. La experiencia que vas a tener tú va a ser que vas a parpadear y va a haber pasado un mes y no va a haber pasado nada. Y vas a estar en exactamente el mismo sitio, con la misma expresión facial, con los mismos recuerdos que tenías hace un mes. Exactamente todo igual. Átomo por átomo en tu cuerpo. Todo exactamente igual. O sea, que tú... Vale, te lo voy a resumir en una palabra. ¿Tú odias lo que hiciste ayer? O sea, ¿toda tu vida anterior a ayer hasta haya sido un tedio tan insoportable que no podrías soportar la idea de vivir hoy de nuevo? ¿A qué te refieres? No entiendo tu pregunta. Que si todos los recuerdos que tengo son los que tengo hoy, mañana me levanto y ha pasado un mes, ¿dónde está el drama? En que has perdido un mes de tu vida. Es que no lo has perdido. Y no tienes un número ilimitado de meses. O sea, tú no tienes meses infinitos. Vale, yo tengo meses infinitos. Y perder uno para nada. Pero es que estás enfocando en lo de perder como si en ese mes, justo ese mes, yo iba a hacer tantas cosas. No, no es que hagas tantas cosas, pero si en un mes, o sea, si en ese mes hago lo que hago de media en cualquier otro mes, pues simplemente me puedo acordar de cosas varias o puedo haber avanzado un poco mi vida. Resúmeme el último mes de tu vida. Quiero decir, es verdad que la idea de estar muerto o la de perder tiempo de vida asusta, pero me asusta más la idea de pensar que perder 30 días de mi vida supone una pérdida tan importante para mí que fuera insoportable. Bueno, quiero pensar que soy una persona sana, joven, tengo 21 putos años, perder un mes, he perdido años. Yo como lo veo... Es que yo no le veo el problema. Vale, Rubén, yo como lo veo es que merece... Dado que mis vacaciones ideales, y supongo que las de nadie, no suponen, no sé, viajar a otra dimensión o al pasado o cosas así, no suponen cosas físicamente imposibles. Yo prefiero tener unas vacaciones, quizás no exactamente como las ideales, pero lo más cerca posible, en el futuro, y no perder un mes de mi vida, y realmente acordarme de esas vacaciones que tenga en el futuro. Es decir, las vacaciones ideales no son imposibles de conseguir. Creo que cualquier persona del mundo a la que le digas, si te doy un mes de tu trabajo a cambio de levantarte, de dormir 30 días... Deja de pensar en el salario, Rubén, es una idea esto. Es perder un mes de tu vida. Olvídate del salario, es perder un mes de tu vida. Pero es que trabajar es perder un mes de mi vida también. Trabajar no es perder un mes de tu vida. ¿Por qué? ¿Porque tú consigues dinero? Si tienes algún tipo de trabajo que te produzca amnesia, quizás, pero no... No, o sea... Cuando hablo de perder un mes, no me refiero a hacer durante un mes algo que no te gusta. Me refiero a perderlo literalmente. A no acordarte de nada. Vale, pero es que... ¿Tú crees que una persona que lleva 12 años trabajando en la obra, el julio del quinto año... Pero a ti te gustaría no acordarte de 12 años de tu vida solamente porque no te gustaba tu trabajo? Pero si yo no te estoy diciendo que no quiero acordarme de 12 años de vida, te estoy diciendo que un mes no me parecería tan importante como lo estás pintando tú. Entonces, ¿dónde pondrías el límite de tiempo? O sea, lo que intento es plantear el debate de si las buenas experiencias, por así decirlo, vacaciones ideales o lo que tú quieras, merecen la pena... Si son eliminadas de tu experiencia después de tenerlas. Vale, pues ya he dicho que sí, que yo prefiero vivir un momento y me da igual lo que pase después. Pero toda esta idea de vivir el momento, lo guay, es que luego, cuando seas viejo, puedas mirar a tu pasado y decir... Ah, he vivido bien la vida. Pero en este caso, mirarás a tu pasado y dirás... Ah, no me acuerdo de nada y he perdido toda mi vida en algo de lo que no me acuerdo. Ahora un mes es toda tu vida. No, o sea, quiero decir, toda tu vida o un mes o el tiempo que me digas. Pero quiero decir... Toda esta idea de vive el momento y aprovecha el día a día, es para... O sea, todo esto se argumenta habitualmente con que cuando seas mayor y estés muriéndote ya, puedas mirar atrás y decir, he aprovechado mi vida. Más allá de si estamos de acuerdo o no con esa filosofía. No, 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 es que yo, yo, si yo te digo, si yo te digo, oye, ¿te acuerdas del verano de 2007? Y es que es eso, yo recuerdo haber ido de campamento. Muchos años. Ahora me preguntas qué años fueron y no te lo sé decir. Pero sabes que lo has hecho. O lo mismo me lo he soñado. No te ha pasado nunca que lo has soñado y dices, buah, yo lo hice ya. A veces pasa, sí. Nunca lo has hecho, o sea, es que... Es que esto ya es Descartes. Esto ya es... Si yo creo algo, realmente ha pasado eso porque lo creo o porque... No me voy a meter en esos temas, ni en esas lindeces y prefiero cambiar de tema porque esto me parece... Esas cosas que acabamos recortando porque ninguno de los dos se disfruta oyéndose. Y voy a hablar de galletas y leche. Y bueno, leche con galletas. Uno de mis temas favoritos en esta vida. Cuéntanos. Primero, es una receta sencilla. ¿Puedes dejar de comerte tu yogur? Se oye tanto. Que lo estoy rebañando, joder. A ver, ya termino. Ya está. Vamos a esperar que acabe... Vale. Bueno, ya lo he contado alguna vez. No sé si en el podcast, pero sé que lo he contado a mucha gente y en muchas situaciones. Yo no desayuno. Prefiero, prefiero tener hambre a desayunar. Prefiero tener una excusa de decir, oye, mira, si quieres hablamos un rato en esta cafetería porque tengo un hambre que me muero y mientras tú me cuentas lo que sea, yo me pimplo un pincho de jabugo. Ah, pararme, levantarme un poco antes, vamos a ser sinceros, la gente no desayuna huevos revueltos con judías verdes bañados por una salsa... Ah, eso en España no pasa. Tazón de cereales y pa'lante. Y ni eso. Nada. Vaso de leche, yo qué sé. Es que como no desayuna tampoco te puedo decir, pero bollo genérico y pa'lante. O sea, no te paras a pensar, oh, hay que comprar algo específicamente para el desayuno. No compras bagels. ¿Quién compra bagels? Cuando yo estuve en Inglaterra la gente desayunaba bagels. ¿Por qué? O sea, ¿qué clase de resentimiento con el mundo y con tu supermercado tienes para hacer que alguien traiga bagels especialmente para tú desayunarlos? Es que... No sé lo que son los bagels esos, pero bueno... Es un pan con forma de donut. Es un pan con forma de donut. Y es que a todas vistas es inútil. De berlina, ¿quieres decir? Sí, de berlina. Pequeña referencia a nuestro primer episodio. El caso es que yo no quiero levantarme 10 minutos antes o 20 minutos antes para desayunar. Porque no me parece apropiado. Quiero decir, yo no soy de los que les gusta dormir, pero tampoco me parece apropiado levantarme específicamente para desayunar. Y esto ya lo he hablado con gente que le gusta el nutricionismo, que lo estudia, o que tiene pensado estudiarlo. Y yo le digo, es que yo odio desayunar y es que no quiero hacerlo. Es que el mundo me obliga... Si hay alguien en este mundo que está realmente coaccionado por la sociedad, soy yo. Enciende la tele y pone, desayuna, cereales Lion, cereales Corn Flakes. Hay un montón de cereales que quieren que les den bien la cena. La gente suele desayunar, Rubén. Tampoco puedes echarle la culpa a toda la población mundial. ¿Por qué tengo que levantarme 10 minutos antes a calentarme la leche? Para tomarme un vaso de leche. Porque es la comida más importante del día, Rubén. Que le f***en a la comida más importante del día. ¿Sabes cuál es la comida más importante del día? Un chuletón. En eso estoy de acuerdo contigo. A ver, yo es que aquí tengo sentimientos encontrados. Yo llevo desde hace unos cuantos años ya intentando optimizar mis rutinas, mis mañanas en especial, dado que mi mañana ahora mismo es toda mi vida, desde que estudio por la tarde. Y el desayuno evidentemente es una parte importante de eso. Pero no puedo no desayunar. O sea, yo sé que si una mañana no desayuno, a lo mejor ahorro 20 minutos en mi vida. Pero simplemente el hambre que voy a tener durante toda la mañana, hasta que llegue la hora de la comida o el almuerzo que tomé antes o lo que sea, simplemente la productividad que voy a perder yo en mí, en mi cabeza, por estar pensando en qué hambre tengo, va a ser mayor que lo que voy a ganar por tener 20 minutos más en mi mañana. Ahora, esto es mi vida. Quiero decir, entiendo que cada persona funciona de una forma distinta. O sea, no te estoy diciendo tampoco que estés haciendo mal en no desayunar, porque creo que el desayuno es como, no quiero decir sobrevalorado, pero que está un poquito exagerado su virtud, un poquito exagerada su virtud, porque, no sé, la gente por ahí vive sin desayunar y no es poca tampoco y nadie ha muerto por ello. Quiero decir, no sé, entiendo un poco lo que dices cuando hablas de coacción por parte de la sociedad. Vale. ¿Sabes cuántas horas de tu vida has perdido por desayunar? Sí, bueno, serán similares a las que haya perdido por cagar, imagino, pero no voy a dejar de cagar en mi vida. Has perdido 93,3310. Este tipo de argumentos, Rubén, no sirven para nada. No, no, pero... Quiero decir, tú puedes usar el mismo argumento para decirle a un fumador cuánto se gasta al año en tabaco y decirle que con ese dinero se podría comprar el coche de sus sueños en dos años. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que te va a decir, oh, y se va a ir y no te va a hacer ni caso. Este tipo de argumentos, Rubén, no sirven para nada. Yo no lo quiero hacer para que... Yo no lo quiero hacer para que tú dejes de desayunar. Quiero dejar claro que me has estado jodiendo durante media hora con que no puedo valorar el dinero y que perder un montón de vida es muy importante. Hay una diferencia y es que ese tiempo lo estoy invirtiendo en calmar mi hambre y en nutrirme. O sea, para nada es lo mismo, Rubén. No es lo mismo. ¿Te acuerdas de esos 93 días de tu vida? Me acuerdo de muchos desayunos en mi vida, sí. Vamos a ver, Rubén. No tiene nada que ver una cosa con la otra porque el desayuno me está sirviendo para algo y sus consecuencias las estoy notando durante todo el día. Vale, ¿no sería para ti lo mismo... ¿No sería para ti lo mismo comprar una bolsa de croissants de estos del Carrefour que vienen como tropecientos? ¿Los metes en la mochila? Y cuando tengas hambre, sacas un y te lo comes. ¿Qué clase de persona va comiendo por ahí en cualquier hora que le viene en gana? Quiero decir, eso es... ¿El humano medio desde que existe la revolución industrial? No. O sea, no puedo coger, sacar un bollo y ponerme a comer un bollo en mitad de clase. ¿Cómo que no? ¿Vale? O sea, para empezar no se puede comer en clase. Ni en muchos lugares de trabajo, ni en muchos sitios. No se puede comer. ¿Cómo que...? Para continuar hay que tener algo de orden en tu vida. Y para seguir, si estoy comiéndome un bollo a esa hora, estoy perdiendo el mismo tiempo. Porque normalmente cuando comes un bollo no puedes hacer muchas cosas a la vez. A lo mejor ver una peli, a lo mejor, no sé, pero igual que ves las noticias cuando desayunas por la mañana, pero no puedes estar trabajando mientras te comes un bollo porque tienes las manos ocupadas y sucias. Pero ¿cómo que...? O sea, un croissant no es sucio. Un croissant no te lo comes y no te deshacen. No, digo del trabajo. Bueno, yo por lo menos, no sé. Cada uno trabaja en lo que puede. Obviamente un químico no puede mojar el croissant en ácido sulfúrico. No, porque además el croissant se desharía y se quedaría... No, también... No te hagas el flipado porque lo mojo en leche caliente y también se deshace. O sea... A donde quiero llegar yo es que el mundo me coacciona para que yo desayune. Yo no quiero... Me gusta pasar ese pequeño hambre porque ni siquiera es hambre, de verdad. Si os paraseis a pensar un día en no desayunar tres días al tercero, no te notarías que no has desayunado hasta que digas... Ya son las 12, 11 de la mañana. Tengo hambre. Que es lo mismo que pensabas antes. No sé yo, ¿eh? O sea, es que antes he puesto un tuit a Diego diciendo que los químicos nos estaban matando con los chemtrails. Era obviamente irónico. Si yo fuera una persona de las que dicen esas cosas, como que la Tierra es plana... Que las vacunas dan autismo... Que Esperanza Aguirre es un robot traído del futuro para destruir la sociedad humana... Que vivimos en un videojuego... Que la Tierra son dos vórtices... Que todos son vórtices, vórtices, vórtices... Perdón, es... Perdón. Si yo fuera una de esas personas, ¿podría afirmar que el mundo está empeñado en que desayune? A ver... Y yo creo que nadie me puede negar eso. Una sociedad está empeñada en que sus miembros se nutran adecuadamente. Y normalmente eso pasa por un buen desayuno. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, quiero decir, si yo no desayuno y luego me tomo un chuletón de vaca vieja gallega... No estoy diciendo que tu ausencia de desayuno sea mala, ¿vale? Es decir, depende de cada uno. Y tú puedes ser una persona que desayuna todos los días y que tiene unos hábitos alimenticios malísimos. Y al revés. No son excluyentes, ¿vale? Y no te estoy diciendo que estés haciendo algo malo. Simplemente estoy diciendo que para la mayoría de la gente el desayuno es algo que funciona por la mañana. No tiene por qué funcionar para ti. ¿Pero han probado a no hacerlo? Es que esa es la verdad. ¿Por qué deberían probar a no hacerlo? ¿Por qué deberíamos probar a no desayunar? ¿Por qué no pruebas a no comer por las tardes? Y comerte un chuletón a las 9 de la mañana y una ensalada a las 9 de la noche y ya. Y eso es todo lo que comes en todo el día. Podría probar, pero... Podrías consumir la cantidad diaria necesaria de calorías como para mantener un cuerpo humano vivo. Seguro. Pero para la mayoría de la gente la rutina de alimentación que funciona es esa. Tú puedes tener otra y no pasa nada. Vale, pues yo... Entonces me estás dando la razón. Quiero decir, yo he dicho que yo, si fuera una persona de las que son muy sensibles a cualquier estímulo externo y lo relaciono directamente con manipulación mental e intento de ocultar la realidad... Yo podría decir que los 400.892 anuncios que hay en la tele sobre cereales, los 4.892 cánones que nos han inculcado... O sea, podrías decir que hay una conspiración intentando hacer que desayunes, desde luego. O... Exacto. O sea, ¿eso dónde quería llegar? Pero también puedes decir que hay una conspiración para hacerte con, no sé, utilizar coches. Claro, 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 hombre. O comprar móviles. O no sé. Obviamente si nos... Claro, claro. Yo no le quito razón a eso. Pero quiero decir, ¿no es muy exagerado lo del desayuno? O sea, ¿por qué la gente cuando dices no he desayunado te lo pinta como si estuvieses a punto de coger una leucemia, un cáncer y un parásito cerebral que te domine durante todo el año? En eso sí que estoy un poco de acuerdo contigo. Y es lo que decía al principio de que el desayuno está un poco sobrevalorado. No es exactamente la palabra que busco, pero no encuentro la palabra que busco. No tener tele, tú le dices a alguien, no tengo tele. Joder, tío, qué raro es. Pero tú le dices a ese mismo tío, oye, ¿te parece si me tomo un café que no he desayunado? Te va a dar un chungo, tío. No puedes estar sin desayunar. Sabes que te puede dar un bajón de tensión. Sabes que mi abuelo murió por eso. En la guerra, mi abuelo murió por eso. Por no desayunar un día. Estoy de acuerdo contigo en que la gente exagera con el desayuno. Lo único que te estoy diciendo es que no veo por qué la gente debería cambiar sus hábitos alimenticios. No, no, yo quiero decir que respeten a la gente que no desayune. ¿Cómo que por qué deberían? Entonces, ¿por qué debería yo decirle a una persona blanca, oye, blanquito, por qué no debería decirle, oye, blanquito, tú, asesino, genocida? ¿Qué dices, tío? O sea, vamos a ver. Vamos a ver. Es por respeto, tío. Nadie te trata raro porque no desayunes. O sea, la gente puede reaccionar... La gente puede reaccionar raro en el momento en que dices, no desayuno, pero una vez pasado ese momento, dudo mucho que la gente te empiece a mirar raro y empiecen a chismear entre ellos cada vez que te ven y a decir, mira, ese es el que no desayuna. O sea, qué rarito es, madre mía. Y se metan contigo y ya que se te hagan bullying o algo por no desayunar. O sea, no creo que ese sea el mundo en el que vives, Rubén. Lo dudo mucho. Vale, una persona a la que llaman gordo, oye, ¿me podemos tomar un café? Que soy gordo. Tú dices eso, que soy gordo. Y otro te dice, ah, pues sí, es verdad, estás gordo. ¿No se va a sentir mal porque el otro le diga, estás gordo? Claro que se va a sentir mal. Pues a mí me sienta mal que ve con un tío y me diga, ¿no has desayunado? Es que no puedes estar sin desayunar. Piensa que ahí van todos los elementos. ¿Qué es la comida más sana del día? La comida más sana del día, señora. La comida más sana del día es que la gente tiene que hacer sana. Es que no puedo, es que no puedo. No desayunar es una ligera extravagancia. Y no puedes esperar que la gente no se sorprenda. Ahora. Yo no te digo que no me sorprendas. No puedes permitir o admitir que la gente, yo qué sé, te insulte por ello. Pero dudo mucho que haya ocurrido. Pero no puedes esperar que la gente diga, oh, vale. O sea, alguna gente lo hará, pero no puedes esperar que absolutamente nadie se sorprenda. Es algo que va a ocurrir. A mí me parece un insulto. No lo soporto. No soporto la gente que te exige que desayunes. No lo soporto. Ya sabéis que nos tenéis por ahí en nuestro Twitter, arroba sinapsispodcast. Me siento como un loro cada vez que lo digo todo de seguido, pero bueno. Nuestro Instagram, sinapsis.podcast. Enviadnos un correo a sinapsis.podcast.com y tenéis todos nuestros episodios en sinapsispodcast.com y en vuestra aplicación de podcast preferida. Y en YouTube también. Y creo que no me dejo nada. Compartid nuestro podcast con la gente, con vuestros compañeros de clase. Ahora que empieza el curso, necesitáis, los que estéis en una clase nueva, necesitaréis alguna forma de socializaros con la gente. Los que seáis como yo, que os cuesta un poco, ya sabéis de qué hablar. Hey, ¿escuchas podcast? Yo escucho este podcast de unos chavales que son muy entretenidos. Sinapsis, búscalo. Ya tenéis tema de conversación. Compartidnos con vuestro entorno social, familiar, sociológico, económico, laboral. Además, recordad que estamos en periodo de sorteos. Sorteamos una carta. Ten cuidado que la mayoría de nuestra audiencia es de Estados Unidos. Yo lo he pensado. Yo creo que es gente que quiere escucharnos, que está en clases de español y nos escucha porque se lo ponen. Somos Moshi, el elefante feliz este Moshi, no sé qué se llama. El que te pone en clase de inglés para aprender inglés, pero en versión española. El que te pone en clase de inglés para aprender inglés, sino que está en clases de español. El que te pone en clase de inglés para aprender inglés, pero en versión española. Gracias.